Astur, explique ahí un poco cómo viene el tema de la película. Noelia, ya lo hemos hablado. Usted es una joven aristócrata, que la guerra de secesión la dejó a su familia arruinada, pero sigue siendo una caprichosa. Sigo siendo caprichosa, me encanta. Sigue siendo una persona que todos quieren estar con usted, pero, ¿quién aparece, Aníbal? Aparece el señor Temponi, que es un galán de dudosa reputación, Temponi. Imagínese, un galán ahí, medio como que sí, que no. ¿Sí? Y que, obviamente, le viene a arrastrar el ala, a dragonear a la señorita Noelia. Veo que están allornados con el lenguaje. Sí, estamos... ¿Cómo hablan los jóvenes ahora? Exacto. Entonces, esto viene. Y en este momento, usted le hace este... le entrega este regalo que... ¡Ay, este sombrero! Tenemos acá, este sombrero precioso. Bien. ¿Sí? Y desde ahí enganchamos la escena. Y ahí, en ese momento, es la escena. Pero... Pasan cosas. ¿Tensión sexual? Hay una tensión sexual, sí. Bien. Siempre, Temponi. Nosotros elegimos las películas para que, ¿no? Perfectamente. Para que se pique la pantalla. Juega un poco, el gato y el ratón. Exactamente. Muy bien. Sí, usted tiene que histeriquearla más bien, porque usted como que la trata, pero como que se hace un poco el... Comprendido, me va a salir bien. Aníbal, este es el momento en el que ustedes se tienen que retirar. Nunca nos deja... Un poco de privacidad, por favor. Nos ponemos nerviosos porque estén cerca. No, no le damos como... Y no se olviden de decirnos acción. Sí. Tanta privacidad. Perfecto. Vamos. Bueno. Actitud. Silencio en el piso, por favor. Ysterique, Temponi. Ysterique ahí, tranquilo. Que sí, que no. Que sí, que no. Si quiere, venga más acá, Temponi, porque está muy cerca de la cosita que lo hace más alto. La tarimita. Sí. Bueno, cuando den la orden. Acción. Yo no puedo aceptar estos regalos a pesar de lo bueno que es usted. Yo no soy bueno. Estoy tentándola. Nunca regalo nada sin la esperanza de obtener algo a cambio. ¿Y sabe qué? Siempre me pagan. No crea que me casaré con usted como pago por este sombrero. No sea ilusiones. No soy de los que se casan. Tampoco pienso besarlo. ¿Abra los ojos? No. No quiero besarla ahora. Y eso que le haría falta, ¿eh? Creo que ese es su problema. Necesita a alguien que la ve sea a menudo y que sepa hacerlo bien. Claro. Y creo que usted se considera la persona adecuada, ¿no? Podría hacerlo cuando llegue el momento. Yo soy Scarlett y lo invoco. ¡Corten! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, 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 bien. Ahí tenés. Tomá, pa, voy, pa, tu tiene, voy. ¡Qué va! Bueno, amigos. Pero se galán, ¿eh? Ya le digo, adquiera ese look para la vida. Bigotito, pelito al costado. Cari, ¿usted qué me dice? ¿Verdad? Bueno, bien, ¿no? No sabe lo lejos que me queda en la vida esto de andar así jugando al gato y al rato misteriqueando mujeres. Bueno, amigos. Me imagino, me imagino. ¿Adivinaron la película? Tal vez sí. Entonces, a través del Facebook. ¿Cómo es el Facebook? ¿Cuál es? Después Vemos. ¿Y el Twitter? Arroba, Después Vemos TV. Mándennos la película, su nombre, las cuatro últimas de su cédula y su teléfono. Cinco ganarán dos entradas para el libro de la selva cada una. Me parece muy bien.